Numerosos residentes de la isla hawaiana de Ohio, en Estados Unidos, informaron a las autoridades sobre un brillante objeto no identificado que iluminó el cielo la noche del martes y luego supuestamente cayó al océano, es lo que han informado medios locales. Los testigos llamaron al 911 y el avistamiento ocurrió alrededor de las 8 y media después del mediodía. Las imágenes captadas por múltiples testigos y publicadas en las redes sociales muestran un objeto azul luminoso volando. No sé lo que era, iba muy rápido, es lo que afirmó la residente de la localidad de Nanakuli Moria y detalló que la bola desapareció en el agua tras recorrer unos 5 kilómetros. La mujer detalló que llamó a la policía y mientras los oficiales acudieron al lugar, su marido y ella vieron un segundo objeto brillante. En un vídeo se puede escuchar a una mujer diciendo, algo está en el cielo, ¿qué es eso? Fueron varios los testigos que informaron haber visto un gran objeto azul caer del cielo hacia el océano. Mi esposo miró hacia arriba y vio venir la luz blanca, dijo y agregó, era más pequeña, venía en la misma dirección que el azul. Misitina Sheib dijo a Hawaii News Now que capturó la imagen a las 8 y 26 después del mediodía, cerca de la avenida Haleaikala en Nanakuli. No mucho después, una mujer llamada Moria vio lo que parecía el mismo objeto pasando sobre Princess Kahanu Estates. La mujer de 38 años dice que nunca ha creído realmente en los ovnis, pero el objeto azul brillante los tenía tan intrigados que se subieron al coche y comenzaron a seguirlo. El viaje terminó a menos de 3 millas de donde comenzó. Ella dice que detuvieron el automóvil en Farrington Highway, frente al edificio de la Junta de Suministro de Agua después de que el objeto pareció caer al océano. Ella lo describió como más grande que un poste de teléfono y dice que nunca lo escuchó hacer ningún sonido. Mientras los oficiales estaban en la escena, Moria dice que vieron una segunda luz. Perdieron de vista el objeto después de que pasó sobre una montaña cercana. Aunque Moria ha tenido un par de días para pensarlo, dice que todavía está desconcertada por lo que vio. Hasta el día de hoy, no lo sé, dijo riendo. Si ustedes pueden averiguar qué fue, me gustaría saber. ¿Saben? Por su parte, el portavoz de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, Ian Gregor, comunicó este jueves que el organismo recibió la noche del 29 de diciembre un informe policial sobre un posible avión caído en la zona. Pero no había ningún avión desaparecido de los radares y no hay informes de aviones atrasados o desaparecidos, añadió. ¿Tú qué opinas de este vídeo? Déjamelo en los comentarios y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.